Son canciones con estilo y por bandera Nos parece como antes pero nada es lo que era Mitamos la era, eras de los míos pero ya no Ya no sé decirlo en otro idioma, soy cercano al sol Yo solo sé decir que sigo en pie Aunque pese cada paso, aunque le estemos un repaso Pero ¿y qué? Que le jodan a la fama con el micro traigo miel Aunque no pueda aguantar la tentación de mi canción Le rezo a mi oración mi redención Porque puede ser que caiga pero aprendo y levanto Porque nada nos derrumba hermano, vengo para hacerlo bien ¿Quién? Si no les da ejemplo Claro que lo veo venir, miradas que les leo y ejemplos de porvenir Todo pinta mal y feo, curro mal pagado y creo Se la leyo, se la vivo Poco por decir, por resistir nos queda tanto Que me cargan con el peso de una grúa y la levanto Ese rollo que te mola tanto lo contengo Con un arma que destroza lo que toca Como bocas de raperos con el micro nada nuevo Habilidades joder, dice Lobby Viene para ser mejor, para fumarme tu alcohol Para beberme el hachís, para bien o para mal Con los pies en el castillo y la cabeza en Panamá Joder mamá, joder mamá, dile que les pueda aunque me cueste En mi pizarra una eterna como pinturas rupestres Hablan mierda y rapean pestes aunque me cueste Más competitivo que tu equipo de cultivo Solo esquivo las miradas que me lanzan Con mi lengua viperina y afiladas como lanzas Nos queda la esperanza del mañana Le engañas, no me engañan, sueña mal y acertarás Ahí va, ahí va Buena combinación es todo lo que quiero Buena pipi fratón es todo lo que siento Yo quiero gritarle a los cuatro vientos Y sortar todo, todo lo que llevo dentro Deseo volar, ye ye yes Deseo soñar, yo 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 La vida da más vueltas que un yo yo Todos luchan por ser el mejor Tan solo lucho por un mundo sin tristeza Me bucas el corazón, no a mi cabeza Porque si no así está conmigo Y me guían por el camino Solo los monos y ven conmigo Gran amigo que diré cuál es tu destino Rellenarás los huecos de tu mente Yo la felicidad la tendré siempre presente Me da igual ser igual que tú o ser diferente La positividad la tendré siempre presente en mi mente Contra mí no podrá la negatividad Rasta party es unión, no, 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 no es soledad Ba-da-ba-ba-bo-ya Rasta party es unión, no es soledad No, no, no Y una vez más lo cruzó igual que Ye 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 Gracias por ver el video